Para poder juzgar a una persona, obviamente hay que conocerla. Así, cuando te guías por puros prejuicios sin conocer a las personas, andarás cometiendo cada error. Hay gente que nos parecía a primera vista muy antipática, y suponíamos, quizás solamente por cómo tiene la cara o por cómo nos miraba, que era muy antipática, muy creída y muy sangre pesada. Pero un acercamiento a esa persona nos hizo darnos cuenta de todo lo contrario y qué error cometimos. También puede pasar al revés. Una persona nos puede dar una primera buena impresión, y parecerá que es muy carismática, muy cercana, muy amable, muy humilde, y hubo decepción acercándonos a dicha persona. Puede que nos llevemos ciertamente a una decepción, o puede ser que rebase nuestras expectativas, pero siempre hay que acercarnos a las personas para descubrir cómo son en realidad. Y, por supuesto, ¿quiénes son los que pueden tener un juicio cierto de nosotros? ¿Las personas que solamente nos han visto alguna vez? ¿Los que no tienen los elementos para juzgar nuestra forma de ser? ¿O los que siempre nos han seguido? ¿Los que siempre han estado? ¿Los que más nos han conocido? Hoy Jesús lanza a sus discípulos esta pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? O sea, la gente que lo ha oído predicar, la gente que ha escuchado acerca de él, pues, estas personas, unos dicen que eres Juan el Bautista. Fíjate nomás, cuando nada que ver. Juan el Bautista es un tipazo, pero Jesús iba por un estilo muy diferente al de Juan el Bautista. Otros dirán que era uno de los grandes profetas resucitados. Hombre, pues, esto significa que tenían a Jesús en un gran concepto, pero, al mismo tiempo, sabemos bien que había otros que decían que Jesús era un glotón, un borracho, que expulsaba a los demonios seguramente porque estaba endemoniado también y era el príncipe de los demonios. Pero, bien, Jesús iba a quedarse con esos comentarios, ni siquiera con los buenos, porque lo que le importaba era aquellos que habían estado con él, aquellos con quienes había pasado días, noches, aquellos a quienes les había abierto el corazón y que lo habían conocido en las buenas y en las malas, esa era su opinión que le importaba. Por eso, Jesús ahora les pregunta de frente a sus discípulos, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Ellos son quienes dan la respuesta más cierta. Ellos son quienes conocen su naturaleza íntima. Aquí nos pone la muestra de Jesús de cuál es el parecer que nos habrá de importar. Uy, y vieran, al asumir este reto de evangelizar en las redes sociales, yo, sin buscarlo, he recibido innumerables respuestas a la pregunta ¿y quién dice la gente que soy yo? Yo, Ricardo López Díaz. Uy, pues, mira, de entre muchos comentarios que me llegan, algunos asumen que porque soy sacerdote católico ya soy dinerero, ya soy hipócrita, ya soy abusador de menores. Bueno, mira, sé que tendré muchos defectos, muchos, pero afortunadamente tengo otros, no esos. Así que, pues, quienes sin conocerme ya piensan eso de mí y escriben solamente por insultar, por crear división, mira, pues, no me engancho, los paso de largo y que Dios los bendiga. También, y eso son la mayoría, les agradezco, veo que muchas personas me tendrán en un buen concepto, que suponen que soy una persona muy sabia, muy preparada, que soy alguien desenvuelto, alguien líder. Me digo, oh, pues, muchas gracias, pero quienes me conocen más de cerca, bueno, para empezar, me han dicho que me veo un poco más delgado que aquí en los videos, pues, hombre, pues, ya, eso me halaga un poco. Pero, pues, quienes han convivido conmigo sabrán que, no, que no soy una persona que haya sido alguna vez brillante en los estudios, que quizás sea desenvuelto para hablar en público, pero en persona, aquí en lo personal, soy muy corto de palabra, de hecho, algo tímido, muy distraído, que no soy muy sociable, que tiendo a ser solitario, que no soy muy amante de las fiestas, ni de los deportes, ¿saben? ¿Qué otras cosillas de mí? Bueno, pues, sabrán que me encanta el queso, que me encantan los gatos, que me encanta la música clásica, pero también me extasivo cantando canciones de cri cri, que nada me hace sentir más unido al Señor que contemplar un atardecer. Sabrán tantas otras cosas de mí y también conocerán muchas debilidades, pero a quienes más quiero agradecer es aquellos que, conociéndome bien, me han dado un lugar en su corazón. Sé que ha habido muchas personas que se han acercado a mí con una expectativa muy alta y se decepcionaron. No era todo lo que pensaban que yo era. Bueno, a ellos de antemano les pido disculpas, pero agradezco también de corazón a aquellos que, conociendo mis fortalezas y mis miserias, me han aceptado. Me aceptan como soy, aunque también me corrigen y lo hacen a ley del buen amigo, del hermano en la fe. Y bien, yo estoy seguro que tú también te identificas con esto, con las personas que sin conocerte te juzgan fácilmente, pero a quienes te debes son aquellos que, conociéndote y conociendo mucho más de lo que otros suponen, aún así te siguen queriendo. Bien, pero al final, ¿cuál es la opinión que más nos ha de importar? Lo que más nos ha de importar es devolverle la pregunta a Jesús. Jesús, ¿y tú, quién dices que soy yo? ¿De qué me serviría que me adularan todos los hombres, pero que Jesús no me reconocía entre los suyos? O igual, podrían todos tenerme en muy mal concepto, pero si delante de Dios estoy siendo fiel, en realidad eso es lo que importa. Por eso, agradezcamos a los que nos aceptan como son, pero busquemos siempre lo que debemos llegar a ser, lo que Dios espera de nosotros, que, a la mera, sólo esas son las que nos habrán de importar. Por eso, hagamos un poquito oídos sordos a tantas opiniones que otros dan sobre nosotros a la ligera, pero estemos atentos a lo que los que nos conocen más dicen de nosotros y sobre todo a lo que Jesús espera de ti y de mí. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.